Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, muy buenos días, está con nosotros el arquitecto Patricio Doloso, asambleísta del Movimiento Creo y también postulado para la reelección a la asamblea como asambleísta provincial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros Patricio Quisiera comenzar con este anuncio que se hizo ya por parte de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta por el tema de los paraísos fiscales Parece ser, o lo más seguro es que se dé durante las próximas elecciones, el mismo día de las próximas elecciones. Bienvenido, buenos días Muchas gracias Fernando, por la entrevista. Usted me está preguntando sobre la pregunta capalla, sobre la consulta capalla La pregunta sobre los paraísos fiscales Increíble, ¿no? Se ve un claro temor de que Guillermo Lazo gane la presidencia de la República porque esta pregunta está absolutamente direccionada a Guillermo Lazo Cuando Guillermo Lazo no está, pues en los Panama Papers Guillermo Lazo lo que tiene es una inversión en Panamá, absolutamente legítima Existe un banco, edificio, empleados, paga impuestos, paga dos puntos más de lo que se paga en el Ecuador Y yo le hago una reflexión a la opinión pública que me escuche y me vea a través de Telerama No están los españoles muy orgullosos de que el Banco Santander de España haya cruzado el Atlántico y esté en América, inclusive financia y ayuda y tiene el nombre de la Copa Libertadores, Santander Libertadores ¿Acaso la Coca-Cola no está orgullosa de haber traspasado fronteras y estar en todos los países del mundo? Si es que se califica de ilegal que un ecuatoriano invierta afuera entonces también sería ilegal que extranjeros inviertan en el Ecuador Es que es una barbaridad Esto está direccionado para dos cosas Uno, tratar de bajar al próximo presidente de la República que será Guillermo Lazo, Dios mediante y con el apoyo popular Y dos, que el presidente como actor político participe en la campaña electoral lo cual no me parece muy ético Tercero, el día de mañana y perdóname que le tome su nombre como ejemplo, Fernando Usted hace una inversión en el Perú Legítima Y resulta que el SREI califica a Perú como paraíso fiscal porque es el SREI el que califica como paraíso fiscal No es un ente internacional Usted tendría que, si es que es funcionario correr a sacar la inversión que tiene en Perú Es decir, esto le demuestra y la opinión pública me está comprendiendo que lo que existe es desesperación porque saben que van a perder las elecciones Así de simple Y esto quiere decir que ustedes, paralelamente a la campaña electoral por sus candidatos para las próximas elecciones van a hacer también campaña en el tema de la consulta No, no es así, nosotros no le vamos a hacer el juego a la pregunta capalla El pueblo responderá lo que quiera responder pero sabrá, en virtud no solamente de lo que estoy diciendo sino de cómo se verá la campaña que es una clara intencionalidad de bajarle al candidato Lazo que va a ganar las elecciones Ahora, vamos a otro tema Vamos al tema legislativo porque usted se ha postulado para la reelección ¿Qué van a hacer en la asamblea? Es decir, ¿qué se debe hacer en este momento en la asamblea? Previamente ya han habido algunos anuncios Por ejemplo, ley de comunicación ¿Será tocada por, por lo menos por el movimiento, creo? Será derogada El presidente Guillermo Lazo remitirá a la legislatura un proyecto de ley con artículo único que diga derogar esta ley y nosotros los legisladores vamos a derogar esta ley ¿Por qué? Porque es una ley absolutamente inconstitucional fue aprobada inconstitucionalmente Segundo, tiene tales barbaridades como aquello de que le sancionan a un medio de comunicación no por lo que publica, no por lo que dice sino por lo que no ha publicado, por lo que no ha dicho Le pasó pues al diario La Hora que le sancionaron por no haber cubierto un acto político del señor alcalde de Loja De interés nacional Bajo el esquema de que es de interés nacional El día de mañana le parece al oficialismo que esta entrevista no es de interés nacional que más interés es el viaje de algún subsecretario a Ginebra por decirle un simple ejemplo y le sancionan a Telerama Pero es que es una barbaridad Si Ripley resucitase se vuelve a morir al ver semejante barbaridad ¿Pero no es mejor reformar la ley? Es decir, cambiar lo que supuestamente está mal y dejar una ley de comunicación ¿O no hace falta? Una prensa libre una prensa investigativa una prensa honesta es el mejor aliado de un gobierno honesto de tal manera que nosotros si vamos a derogar semejante barbaridad y segundo yo no me enteré pues Fernando del tema Capaya o del tema Tragacheques aquí en el Ecuador o del primo Delgado que viajó a través de un primo que me contó o un vecino o un amigo no, me enteré a través de ustedes de la prensa no me enteré pues de las trafasías de Vladimir Montesinos en el Perú o del caso Watergate en Estados Unidos a través de un vecino no, me enteré a través de la prensa porque la prensa investigativa es la que le cuenta al mundo no solamente al Ecuador al mundo las cosas que suceden y estamos enterados del caso Snowden o Asánch por ejemplo no porque lo vivimos sino porque ustedes los periodistas nos cuentan por tanto el mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa investigativa y libre ahora nuevamente volvería entonces el debate de la autorregulación es decir los medios tienen que autorregularse por supuesto así debe funcionar le pregunto a usted existe una ley que le sanciona a un futbolista porque hace un gol o hace un penal existe una ley a través de la cual a un arquitecto le sancionan porque diseñó algo que no le gustó a tal caballero no, no, no Guillermo Lazo con razón ha manifestado que en el primer día de gobierno ha de derogar a través de la legislatura como corresponde por supuesto porque somos muy respetuosos de la legalidad esta equivocada ley de comunicación que es tan inconstitucional que fue aprobada sin debate yo no debatí a los pocos días de votar como legislador nos hicieron votar es más cuatro minutos escúchame y véanme bien cuatro minutos antes de la votación incluyeron temas que nunca fueron debatidos como el linchamiento mediático por ejemplo de tal manera que ahora están muy preocupados por todo lo que el presidente Lazo y la legislatura va a hacer entonces quieren evitar que ganemos pero no lo van a lograr porque el 85% de cuatro años quiere un cambio un modelo diferente un modelo que impulse la generación del empleo productivo la generación de oportunidades nosotros nos llamamos creo creando oportunidades y que además enarboles la bandera de las libertades que se pueda opinar diferente sin que lo insulten a uno ¿qué otra ley no debería existir y cuál es o cuál se debería crear? yo tengo varias la ley de minería por ejemplo debe existir pero con una reforma porque hay un artículo me parece que el 5 o el 6 que yo me puse en la asamblea que le da la protestad a las empresas extranjeras estatales solo por serlas no tener que pasar en términos prácticos por procesos licitatorios y esto es injusto en contra de las empresas ecuatorianas y aquellas que son privadas por darle un solo ejemplo ahora hablamos un poquito de su nueva postulación ahora usted no está postulando como asambleísta nacional está asambleísta provincial por los cantones de Pichincha así es ¿por qué se hizo este cambio? yo soy asambleísta nacional y ahora soy candidato a la reelección por el distrito 4 de Pichincha Valle y Cantones ¿por qué? porque ya es hora que a los cantones se los respete se los estime yo fui presidente de la Cámara de Agricultura como usted bien sabe conozco bien el agro conozco bien el campo y el 78% de las actividades en los cantones de Pichincha a saber Mejía Rumiñahui Cayame Pedro Moncayo y los tres del noro occidente viven de la agricultura y yo estoy ahí para servirles por eso es que me he postulado para representar y es un honor para mí hacerlo por supuesto a los cantones de la provincia de Pichincha por lo tanto he de pedir en su momento el voto para un ciudadano que sí conoce de la problemática agropecuaria que ayudó mucho desde la Cámara de Agricultura a través de los centros agrícolas con datación de tecnología computadoras acceso a mercados acceso a la conectividad y por supuesto a la asociatividad a fin de que puedan vender de mejor manera el producto agropecuario que producen Un tema final Patricio ¿Cuál es el futuro cuál será el destino de Fernando Villavicencio como candidato En mi opinión no le queda más remedio al contencioso electoral que aprobar la candidatura de Fernando Villavicencio por dos razones la primera es absolutamente legítima su intención y su derecho de participar en elecciones y segundo requería de una autorización del movimiento Pachaculte para poder participar y el movimiento Pachaculte a través de Marlon Santi dio la autorización por lo tanto no se pierdan no hay a dónde perderse Fernando Villavicencio deberá ser ratificado como candidato les doy un ejemplo César Moja nuestro presidente nacional ha firmado muchas autorizaciones agente de creo para que participen cuando ha sido su intención por otros movimientos en la vida en la vida hay que ser justos y legítimos yo le pido al exhorto yo sí puedo exhortar al contencioso al contencioso electoral que miren lo que se les entregó la autorización de Pachaculte a fin de que pueda participar Villavicencio pero por qué no pasó el tema por dos instancias previas que es el provincial y el consejo nacional hay que preguntar al tribunal electoral de Pichincha y luego al nacional por qué no aprobaron lo que definitivamente no hay ninguna garantía que en el contencioso electoral pase perdóneme bueno garantías porque no somos nosotros los que decidimos lo que sí digo es que en en temas jurídicos en temas éticos evidentemente Fernando Villavicencio tiene todo el derecho de participar y yo todavía guardo la esperanza absoluta de que participe porque no hay derecho que porque alguien investiga y saca a la luz temas que gravísimos de corrupción mi estimado Fernando se ha impedido participar en la ley electoral gracias al arquitecto Patricio Donoso asambleísta de Movimiento Creo vamos a una pausa ya volvemos con más muchas gracias gracias